Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like Que es muy muy importante Y sin más empecemos con este video Y antes de empezar con el video te quiero recordar que estamos con un sorteo de la camiseta de la tri Aquí podrás ver todos los requisitos Anda al video de los convocados que subimos en días anteriores Ahí tendrás todo a detalle para que sepas como ganarte la pie de la tri totalmente gratis Así que ya sabes, si quieres la camiseta de Ecuador 2020, participa en el sorteo Y ahora si, vamos con el video Y empecemos con Gustavo Alfaro, ya que ha dado una entrevista a FIFA.com Y lo más llamativo de la entrevista fue lo siguiente Estoy acá no por dirigir a una selección, sino para ganar Confieso que para mí sería una frustración no jugar el mundial Pondré el alma para que Ecuador esté en Qatar 2022 Palabras del mismísimo Gustavo Alfaro que bueno, poco a poco se está metiendo a los ecuatorianos al bolsillo Y no solo de labios para afuera, porque hablar es muy fácil, sino con trabajo Desde los primeros momentos en que él se hizo cargo de la selección mayor de Ecuador Ha estado trabajando, ha ido a la mayoría de los estadios del país Ha estado en distintas competiciones como la Liga Pro, como la Copa Libertadores Y ha hecho un buen trabajo en esta doble fecha de eliminatoria Si bien es cierto el primer partido se perdió Pero mostrando una buena cara Y el segundo partido ganamos con autoridad a una Uruguay que siempre es candidata para clasificar Entonces poco a poco se va viendo reflejado el trabajo del profe Alfaro Que también tiene una labia poderosa, hay que decirlo Y nos hace ilusionar a todos, ¿no? Pero esperemos que siga en eso Ha trabajado muy duro Se está viendo los resultados Y esperemos que siga, que siga Y que de verdad cumpla sus palabras Que el profe Gustavo Alfaro nos lleve al Mundial Que esa es la ilusión de estos 17 millones de ecuatorianos que confiamos en la tri Así que profe, muy buenas sus palabras Confiamos en usted, confiamos en su proyecto Y solo le digo que quiero ver a Ecuador en Qatar 2022 ¡Vamos Ecuador carajo! Y ahora sí, vamos con otra gran noticia también Que nos hace ilusionar y recordar un gran momento Como fue hace un año que Independiente del Valle ganó la Comebol Sudamericana Sí, exactamente hoy, hace un año Pues la Copa Sudamericana tenía nuevo campeón Y era el Independiente del Valle Fue en Paraguay, en el estadio de Cerro Porteño, la nueva olla Venció 3 goles a 1 a Colón de Santa Fe De Argentina Los goles del equipo de Miguel Ángel Ramírez Llegaron por Luis Fernando León John Sánchez y Cristian Dajome Así que mucha atención con esta noticia El Independiente del Valle hace un año Estaba celebrando la gloria de ser campeón de la Comebol Sudamericana Y no solo los rayados del Valle, sino todos los ecuatorianos Estábamos muy felices y muy orgullosos De que un equipo ecuatoriano haya obtenido este logro tan grande Como es ganar la Copa Sudamericana Así que esperemos que sigan viniendo más de esas glorias Más de esos trofeos intercontinentales al país Por el bien del fútbol ecuatoriano Bien por Independiente y felicidades por su primer año Y vamos también con la fecha de la Liga Pro La próxima fecha ya que no va a haber para por selecciones Mañana y pasado hay Liga Pro El jueves también hay fútbol de la selección El viernes nuevamente Liga Pro O sea, esta semana cargadísimo de fútbol Y bueno, vamos en primer lugar a hablar del último resultado Que me faltó hablar el día de ayer Que fue el MLEC vs la Universidad Católica Dos para MLEC, cero para la Católica Tranquilamente pudo haber sido el mejor partido de MLEC en el año No le ganó a cualquiera Le ganó una Universidad Católica Que siempre es candidato a llevarse la etapa Así que muy bien por el bombillo Ojalá poco a poco vaya alzando el nivel Y ya se está acercando a los puestos de arriba Ojo, yo lo voy dejando ahí Y ahora sí, vamos con la siguiente fecha Orense vs Deportivo Cuenca Mañana, 12 horas 15 Después tenemos Técnico Universitario vs el Nacional 14 horas 30 Delfín vs Mácará Atención con este partido, es un buen partido Tenemos 16 horas 45 Y uno de los partidos de la fecha sin duda Barcelona vs Independiente del Valle Mañana, 19 horas El miércoles tenemos Aucas vs Olmedo, 12 horas 15 Muchubruna vs Liga de Quito 14 horas 30 Este también es un partido interesante Parece que no, pero ojo con el Muchubruna Y la liga que también viene muy bien, ¿no? Universidad Católica vs Guayaquil City 16 horas 45 Y para finalizar la fecha Liga de Porto Viejo vs MLEC 19 horas Así que atención, esto es lo que nos espera En la siguiente fecha de la Liga Pro Veamos quién termina siendo el nuevo puntero O el Guayaquil City Se mantendrá en la punta Todo esto te contaremos aquí en Equasports Así que vamos a hablar de la tabla de posiciones Ya que estamos y empecemos Con el Guayaquil City Que es puntero con 11 puntos Le sigue la Liga de Quito con 10 Tercero Barcelona Sporting Club con 10 Delfín con 8 es cuarto Ya quinto MLE con 8 puntos Sexto el Aucas con 8 puntos Séptimo el técnico universitario con 7 Octavo la Católica con 7 Le sigue el Deportivo Cuenca con 7 Muchubruna con 6 Olmedo con 6 Independiente del Valle igual con 6 puntos Es doceavo Treceavo es el Macará con 5 puntos Catorceavo el Orense con 5 puntos El Nacional con 4 puntos Y el último de la tabla de posiciones La Liga de Porto Viejo con 3 puntos Entonces mucha atención con esto Es de la tabla de posiciones de la Liga Pro Y vamos a hablar del Flamengo Ya que después de la paliza Que le pegó el Atlético Mineiro de Alan Franco Se quedó sin entrenador Ya hablaremos de ese partido Pero bueno Lo que sí es que ya no tiene entrenador Destituyó a su ex entrenador el Flamengo Y vuelve a la carga por Miguel Ángel Ramírez Sin embargo la respuesta fue la misma Ramírez terminará el 2020 En Independiente del Valle Y en 2021 podrá negociar con quien quiera Entonces ojo con esa noticia Flamengo vuelve a buscar un entrenador en la Liga Pro Ya lo buscó en una instancia Lo vuelve a querer a Miguel Ángel Ramírez Sin embargo él lo mismo que le dijo a Palmeiras Lo mismo le dice a Flamengo Acabo el año con Independiente Y después puede escuchar ofertas Él está decidido a cumplir objetivos Con los rayados del Valle Así que ojo con esa noticia Vamos con las noticias del fútbol internacional Y empecemos con Jordan Rezabala Ya que podría cambiar de equipo Este lunes se pudo conocer Que el volante Jordan Rezabala Puede cambiar de equipo para la temporada 2021 Actualmente se encuentra en Cholos de Tijuana Dueños de sus derechos Pero buscarían prestarlo Mucha atención Ya que podría volver a Dorados de Sinaloa Sería prestado en Enero Recordemos que ya estuvo ahí Pero como se le fueron distintos jugadores a Cholos de Tijuana Lo devolvieron a su equipo dueño del pase Entonces estuvo muy pocas semanas en Dorados de Sinaloa Y después lo volvieron a Cholos Ahora podría volver en Enero a Dorados de Sinaloa Veamos si es que pasa Y Jordan Rezabala cambiaría de aire Ya que tiene minutos en Cholos Pero no le termina de convencer al entrenador Y por eso mismo se iría prestado al Dorados Así que atención con esa noticia Y otro ecuatoriano también en Cholos Ya es confirmado que no seguirá Y es Brian el Cuco Angulo Ya que se va de Cholos de Tijuana Este lunes también pudimos conocer Que Brian Angulo no seguirá en Cholos Para la temporada 2021 Su préstamo termina en el mes de diciembre Y según la prensa mexicana Cruz Azul habría pagado una cifra cercana A los 7 millones por el fichaje del esmeraldeño Con un contrato hasta diciembre del 2022 Por lo que en Enero deberá presentarse A los entrenamientos del club cementero Así que también hay una opción de Liga de Quito Ya que al parecer los salvos preguntaron Empezaron a cotizar a Brian Angulo ¡Ojo! Esto no quiere decir que ya esté cerca O que vaya a jugar en Liga No, solo preguntaron para ver los valores Y de ahí plantearse ficharlo Pero lo que sí es cierto Es que tiene que regresar a Cruz Azul Sí o sí porque es el equipo dueño de sus derechos Pero Liga también podría estar interesado En Brian el Cuco Angulo Y también hay otras opciones En el fútbol mexicano mismo Y en el fútbol del exterior Así que veamos Todo esto terminaría pasando Si es que Rodrigo Aguirre se va Por ahí podrían pues ya verlo como opción real La llegada del Cuco Angulo a Liga Así que pilas Y vamos a hablar de Alexander Domínguez Ya que brilla en Vélez En el estadio El Bosque Gimnasia y Esgrima de la Plata Recibió a Vélez Por la segunda jornada del arranque De la Liga del Fútbol Profesional de Argentina Y en un encuentro lleno de emociones El resultado terminó 2 a 2 Con una destacada participación del Dida El portero Domínguez no solo fue titular Sino que luego de varias atajadas Se convirtió en la figura del encuentro Así que pilas con esto Recuperó la titularidad Alexander Domínguez Y ahora está haciendo también figura en Vélez Y muy bien, muy bien Esto nos viene bien también a la selección Ya que mientras más minutos tenga Mejor para el portero ecuatoriano Éxitos para Alexander Domínguez Que brille y que sea el titular absoluto en Vélez Y a romperla Vamos a hablar del Atlético Mineiro Y de Alan Franco Ya que se lo comieron a Flamengo Le dieron la paliza Al poderoso Flamengo Y están cerca de la punta Ya que cumpliendo una nueva fecha Del Brasileirao El Atlético Mineiro Recibió en el estadio Mineirao a Flamengo Consiguiendo una goleada de 4 a 0 El ecuatoriano Alan Franco Saltó de titular Y estuvo en el terreno de juego Todo el compromiso Siendo partícipe en el equilibrio Y aprovechando para hundir al poderoso Flamengo Con este resultado El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli Se ubica en el segundo lugar De la tabla de posiciones Con 35 puntos A falta de un partido Y para el próximo cotejo Tendrá que visitar al Corinthians De Juan Cazares El sábado 14 de noviembre 15 horas hora Ecuador Así que mucha atención Juan Cazares Ex Atlético Mineiro Pues ahora está en el Corinthians Se tendrá que ver las caras Con su ex equipo Pero todavía está lesionado Así que no sabemos Si llegue a ese compromiso Lo que sí Es que Alan Franco La está rompiendo Está cumpliendo Un muy buen papel En el Mineiro Y se lo golearon Al campeón actual De la Copa Libertadores Y por eso Destituyeron A su DT O sea que Alan Franco Y el Atlético Mineiro Contribuyeron A la destitución Del técnico de Flamengo Atención Y este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego